¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a casa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Busca el pase! ¡Esa la tienes! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Venga! ¡Más! ¡Esa es gol! ¡Qué golazo! ¡Qué buena! ¡Busca el saldo de la semana! ¡Muy bien! ¡Trasab airport. No entiatismo Eleventh. ¡Ya pero ahí! ¡What's up! No, no! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Diego, quédatela! ¡Depárate! ¡Gracias! ¡Fuerto nivel! ¡Venga, chicos, venga! ¡Ánimo, está bien! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, venga, venga esa defensa! ¡Venga, chicos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video